Adolfo Castañón definió a Carlos Monsiváis como el único escritor público en México, porque no sólo todos los mexicanos lo han leído, no todos, pero si no lo han leído, lo han visto, saben quién es, y además en su momento lo podían reconocer físicamente, era muy común, hoy contaba el fisgón en un artículo como la gente lo reconoció en la calle y se tomaba fotos con él, muchas veces aunque no hubiera siquiera leído sus libros. Vamos a conversar ahora con Genaro Villamil, escritor y presidente del Sistema Público de Radiodifusión, quien además tuvo el privilegio de ser colaborador de Monsiváis durante algún tiempo. Genaro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Hernán? Buenas noches a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven. Gracias Genaro, pues yo quería preguntarte de entrada, ¿por qué no nos cuentas algo sobre el Monsiváis que tú conociste? De preferencia algo que no hayas contado antes. Algo que no haya contado antes. Hay muchas anécdotas, pero tengamos en cuenta que la relación con él era una relación casi 360 grados, es decir, éramos maestro y alumno en buena medida. Él era el jefe de la columna por mi madre Bohemios y yo colaboraba con él, escribiendo y buscando las perlas declarativas y en eso nos divertíamos mucho. Pero también empezamos a ser cómplices políticos, por llamarlo de alguna manera, y cómplices de amigos. Entonces los amigos cuando mezclan trabajo y también vida personal, pues se vuelve una cosa cotidiana, cotidiana, cotidiana. Al grado tal, y esta es la anécdota que creo que nunca he contado, que la relación con Carlos siempre era imprevisible en términos de lo que se le podía ocurrir para no aburrirse o para romper con ciertos esquemas. Entonces un 31 de diciembre, un año nuevo, él me llama en la noche, me dice, ¿qué estás haciendo? Pues estoy aquí en mi casa, voy a salir ahí con unos amigos, en fin. Me dice, vente. Y le digo, ¿dónde estás? Aquí en Salto del Agua. Entonces yo pensé que estaba en un, pues en un antro que estaba cerca de Salto del Agua, llamado el Butterfly, pero no, estaba literalmente en la calle con otro amigo y no quería entrar a ningún lado porque le molestaba celebrar el Año Nuevo. Entonces, Carlos era de origen protestante, entonces para él era una fiesta pagana y en fin. Tenía ciertas connotaciones muy negativas para él. Acabamos en un Zambors esa noche. Él, su gran cena de Navidad y de, perdón, de Año Nuevo, fueron unos molletes. Y él se divertía mucho, se divertía mucho, sobre todo cuando los lugares estaban vacíos y él podía, pues, carcajearse y estar muy cómodo en sentido de que no tenía que ser figura pública, ¿no? No le tocaba ser figura pública. Y esa era la parte también muy entrañable de Carlos. Era como un gato, un gato que te llama a mitad de la noche, que quiere ronronear y que desea que lo acompañes a algún lugar. Por supuesto, mi fiesta de Año Nuevo, pues, se tuvo que cancelar. Muy buena. Y evidentemente, pues, te divertías más con Monsi que con cualquier otro personaje. Muy buena anécdota. Fíjate que a mí esas fechas, la Navidad, el Año Nuevo, nunca me la paso muy bien. Siempre me dejan un mal sabor de boca al final. Así que... Sí, él era así. ¿Cuál?